Klaus Supas ricas En el papel de el inspector Klaus Iron Tank 1, Invencible 0 Uber queda fuera para el siguiente partido Dos jugadores de Invencibles expulsados Típico de los Invencibles unidos Apuesto a que aprendieron a cometer faltas antes que caminar Bueno, nos hicieron un favor, chicos Si ganamos tres puntos mañana Estaremos en la cima de la lista ¡Sí! ¡Tres puntos! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Guau! No creo nada de... Dime, Klaus ¿Qué podría ser más interesante que ser los primeros de la lista? Inspector Von Spector Y el enigma de la habitación adornada con reliquias Es uno de los mejores de la serie Suena como un verdadero cambio de página ¡Ja! Ustedes no saben apreciar una buena historia de misterio ¡Bla, bla, bla! Tuerce tus bigotes, el mayordomo lo hizo ¡Listo! Te ahorré 800 páginas ¡Prr! Por favor, el culpable no siempre es el mayordomo Una vez fue el hijo del mayordomo Chicos, concéntrense Necesito que estén listos para mañana Las siguientes 24 horas podrían decidir toda la temporada ¡Supas Fricas! La inspección de Klaus ¡Supas Fricas! Caballeros, bienvenidos al Hotel Alpino Confío en que tendrán una estancia tranquila antes del gran partido ¡Mayordomo! No le hagas caso Tiene una obsesión de mente con la novela de Inspector Von Spector Sí, y el mayordomo siempre es culpable Oh, yo también soy fanático del Inspector Aunque en la vida real, los mayordomos juran frente a un estricto código del deber Vivimos para servir a nuestros huéspedes Ahora, si los caballeros no son tan quisquillosos Sería un gran placer servirles la cena en el Salón de Juegos ¡Sí, me encantaría! ¡Me muero de hambre! ¿Scarra? ¿Uber? ¿Donny Byrne? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estoy preparando el partido que tenemos contra ustedes Un entrenador puede ver jugar a sus rivales de la Superliga, ¿no? El coronel Von Pusho me expulsó de los cuarteles por recibir la falta de un mañoso como Scarra ¡Fuerza! ¡Fuerza! Vince dijo que perdimos por la injusta tarjeta roja que me sacaron ¿Qué? Y el miserable malagradecido me dejó solo Este espacio está demasiado concurrido para mi gusto A cenar a sus cuartos Por supuesto, entrenador ¡Vámonos, entrenador! ¡Mayordomo! Sí, señor No podré anotar nada sin mi sonday dorado de 24 kilates con chispas de choco Chispas de chocolate dorado extra ¿Cómo sabe? Es obligación del mayordomo saber lo que quieren sus huéspedes antes de que lleguen ¡Guau! ¡Este señor es bueno! Tal vez demasiado bueno ¿Significa que debo llevarme los strudels recién hechos a la cocina, señor? ¡No! ¡Yo me lo llevo! Me aseguraré de eliminarlo correctamente ¿Qué fue eso? ¿Quién es? ¿El matador? ¿Estás bien, hermano? ¿Qué tienes? Es el fin para mí Hoy he sido envenenado ¡Qué asqueroso! ¡Qué asco! Oh, no ¿Quién haría eso? Apunta que esto es un verdadero misterio No te preocupes, matador El inspector Klaus va a atender el caso Klaus, espera Sí, mi amigo ¿Qué pasa? El inspector Von Spector es... Un inótil Se ha cometido un terrible crimen Y uno de ustedes tiene que ser el culpable Hermano, ¿en verdad trajiste en la maleta el disfraz del inspector Von Spector? Un buen detective siempre está preparado Cada uno de ustedes tiene un motivo para hacer que el matador se enfermara ¿Scarra? Sabotear a nuestro mejor jugador sería perfecto para poner a los invencibles unidos hasta arriba de la lista Y... Recuperar la simpatía de Vince Sí, sí, sí Tony Bear Se supone que estabas en una misión de exploración ¿O era la cubierta perfecta para eliminar a un jugador de su pestrica? Yo, 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 had uber ¿Qué mejor forma de redimirte del último juego que con un poco de espionaje al estilo de Iron Tank? ¡Mayordomo! Tú lo hiciste, admítelo, eres culpable, lo hiciste, fuiste tú Yo... Lo hiciste, eres culpable, lo sé, culpable Yo... Culpable, yo... Culpable Yo... Culpable Klaus, deja hablar al mayordomo Lamento decepcionarlo, pero yo no cometí el crimen Iría en contra del código del mayordomo Pero nadie más tenía acceso a ese postre ¿Cómo explicas eso? En realidad... ¿Mayordomo? Mis botellas de shampoo no están Te las llevaste, ¿no? ¡Admítelo! ¡Eres culpable! ¡Fuiste tú! Yo no fui, señor Pero le enviaré unas nuevas de inmediato Entonces el postre se quedó desamparado entre las 9 y las 9.15 Tiempo suficiente para que cualquiera metiera un calcetín No pude haber sido yo Estaba haciendo mi ejercicio de sobremesa Tres mil uno Tres mil dos Tres mil tres ¿Tres mil repeticiones? Cuatro Sí, claro Obviamente está mintiendo Por favor Los verdaderos futbolistas le darían al rival una patada No solo un calcetín No, te refieres a cuando te noquee ¡Miserable! Voy a despedazarte con la nueva arma ¡Basta! ¡Caballeros! Dejen de lado su rivalidad Como dice el inspector Bon Spector Una investigación debe ser guiada meramente por los hechos La emoción nunca debe entrar en juego Y las primeras pistas nos llevan al cuarto de Uber ¡Ay, qué asco! Apesta como si alguien hubiera hecho tres mil repeticiones ¡Ese es el aroma de la victoria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué asco! Creo que voy a vomitar ahora Este sudor sigue tibio Haciendo la cuenta de enfriamiento con respecto a la temperatura corporal Uber estuvo aquí entre las nueve y las nueve quince Pero si Uber no lo hizo, ¿entonces quién? Tuvo que ser... ¡El mayordomo! ¡Fuiste tú! ¡No lo niegues! ¡Fuiste tú! ¡No, Klaus! ¿En serio, Klaus? ¡Alto! Tengo una pista para ti Tres mil novecientos noventa y nueve Cuatro mil Cuatro mil uno ¡Está bien, está bien! ¡Ah, diecinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Ja, ja, ja! Yo lo hice ¡Fui yo! ¡Don y Bird y nadie más! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, Uber, ¡qué soplón! Se supone que por ser militar deberías conducirte con lealtad y honor Tony Byrne Una risa maniática siempre viene con un plan maniático ¡No, no! Estás muy equivocado Tengo una explicación perfectamente racional ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Argol! Está bien, está bien Me atraparon, amigos ¡Ah! ¡Ah, oh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡No voy a huir esta vez! ¡Lo prometo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Muy inteligente, ¿no? Podría construir a alguien con mucho mejor cabellera que la tu... ¡Ah, ah! ¡Cuidado, salvaje! ¡Ja, ja, ja, ja! No puede ser Hay demasiadas cosas ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ustedes no llevan ciertas comodidades cuando viajan? ¿Y qué estabas celebrando aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Una cámara nanoespía ¡Oh, oh! La forma perfecta de asegurarse de que no hubiera nadie para plantar el calcetín ¡No es cierto! Entonces, revisemos el video ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Sí! Estuve espiando un poco, pero no es el motivo de esto Y lo salva por tener una coartada Vean el código de tiempo Hmm... Considerando que es el tiempo exacto en el que el mayordomo dejó solo el postre Tal vez el dron pudo captar algo ¡Al culpable! ¡Me salí de mi habitación! ¡Bubdi-dudili-dú! Eso no prueba nada Es cierto, pero tengo una hipótesis Si buscamos en la habitación de Scarra, vamos a encontrar... ¡El otro calcetín! No lo entiendo Estaba seguro de encontrarlo aquí Mira el lado positivo Resolviste el misterio de quién es el peor inspector del mundo Y se está haciendo tarde, Klaus Tal vez sea tiempo de poner a descansar este caso ¡El descanso se acabó, entrenador! ¡Se abre una nueva investigación! ¡Oye! ¡Esa es! ¡Oh! ¡Mi habitación! Traeré los guantes de plástico ¡Es el padre! ¡Uno de ustedes debió meterlo aquí para desviarme del camino! ¿Cómo? ¡Hemos estado contigo todo el tiempo! Bueno, alguien lo metió al inodoro Tal vez pudo ser... ¡Tal vez pudo ser Klaus! ¿Por qué sabotearía a mi propio compañero? Tú estás en la banca, ¿no? Tal vez querías la posición del matador Claro que no Klaus jamás haría eso ¡Oh! Tal vez inventó todo este caso para hacernos creer que es un verdadero detective Está obsesionado con las tontas historietas del inspector Von Spector ¡Hasta se trajo el disfraz en la maleta! ¿Qué estabas haciendo tú entre las nueve y las nueve quince, Klaus? Resolviendo el misterio de las botellas de shampoo desaparecidas El mayordomo fue en caso de que lo preguntes Un segundo Mayordomo, trajiste el shampoo al cuarto de Klaus Puedes responder por él, ¿no? Bueno Señor Klaus Hola Hola Entonces, tú tienes el otro calcetín ¿Significa? Y no puedes demostrar dónde estuviste entre las nueve y las nueve quince ¡Oportunidad! Y harías lo que fuera por tener un misterio que resolver ¡Motivo! ¿Cómo se podría decir elocuentemente? ¡Culpable! Oigan, esperen un segundo, yo estaba en mi habitación Entonces voy a dejar el shampoo aquí, señor Pero no quería que lo supiera el mayordomo Porque estaba comiéndome el strudel No veo ninguna migaja ¡Claro que no! El strudel estuvo delicioso Me da mucho gusto que lo disfrutara, señor Eso aún no explica cómo es que el calcetín acabó en tu baño Klaus ¿Vas a explicarnos? ¿Sabe que jamás haría esto, entrenador? Soy todo un superstrica Por favor, tú mismo lo dijiste La emoción no debe entrar en el juego Y toda la evidencia nos lleva a ti Klaus Son acusaciones demasiado serias Habrá una audiencia disciplinaria cuando volvamos a Strikaland Si no puedes estar 100% con el equipo No perteneces a él Ni mañana Ni nunca, quizá ¿Hay algo que pueda hacer por usted, señor? No Estoy acabado Día de partido en el poderoso Estadio Fortress Y va a hacer un estupendo partido, macho Sí, Brenda Un triunfo para su pastricas Y estarán al frente de la lista Pero nadie lo ha tenido fácil en el Fortress ¡Ahí vienen los equipos! Brenda, soy yo o el matador no se ve bien ¿Estás seguro que puedes jugar, amigo? Sí En tanto nadie diga la palabra calcetín o calcetines Vamos a ganar Supastricas ha comenzado bien el partido Justin Tiger encuentra a Shakes al final de la cancha ¡Shakes! ¡Qué balón! ¡Galcetinazo! ¡Shakes! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Calsetines rellenos de queso! ¡Calsetines amarillos de vinagre! ¡Calsetines dolorosos! ¡Galcetines dolorosos! ¡Calsetines dolorosos! El matador se ve muy fuera de ritmo Sí, Brenda Y sin él, Shake se queda completamente solo Me sorprende que el entrenador no haya hecho el reemplazo Con el primer lugar en juego, debería ser más productivo Hola Buenas tardes, señor ¡Mayordomo! ¿Estás llamándome para regodearte? Por el contrario, señor Es obligación del mayordomo ser leal con todos sus huéspedes Sin importar lo que opine personalmente de ellos Bien, ¿te escucho? Jure se crecía por el código de mayordomos Pero lo que sí puedo decirle es Que se concentra en el juego equivocado Dos jugadores expulsados de United ¿Un? Dos ¡Uuuh! Oh ¡Scarra, Dingan! ¡Deténgase ahí! Sospecho que va a necesitar esto, señor. ¡Mayordomo, tú eres genial! Y aquí acabó un primer tiempo muy decepcionante. Entrenador, el matador tiene que salir ya. Está... así. ¡Aléjate de la luz, por favor, matador! ¡Retírate! Prefiero un jugador enfermo en la cancha que uno no comprometido. Klaus, ni siquiera está... ¡He resuelto el misterio! ¡A esto estoy refiriéndome! Klaus, ¿no has aprendido nada? De hecho, entrenador, he aprendido mucho. El dueño del calcetín... ¡Ups! Perdóname, matador. ¡Es Dingan! Estuvo todo el tiempo en el hotel trabajando con Scarra. Por supuesto. A él también lo expulsaron. Vince envió al hotel a Scarra junto a Dingan. Klaus... Lamento mucho no haberte creído, en verdad. Toda la evidencia apuntaba hacia mí, lo comprendo. Pero aún hay una pregunta por responder. ¿Podrías poner el mismo esfuerzo en la cancha que el que pusiste en la investigación? Tranquilo, entrenador. Mi siguiente caso va a quebrar la defensa de Iron Tank. Klaus, espera. Por fin salió el matador. Y la diferencia se nota de inmediato. Hay una gran conexión entre Shakes y Klaus. Se abre una oportunidad. Pero Uber lo detiene con una barrida descomunal. Te dije que los verdaderos futbolistas damos patadas. Los quiero más juntos a todos. Acérquense todos. Defiendan ese ángulo. ¡Shakes! ¡Ahora! Su pastricas mueve rápido el balón. Y Iron Tank no se lo esperaba. ¡En una sorpresiva jugada de Klaus! Declaro el apestoso caso del calcetinazo de la estrella de fútbol sin escrúpulos finalmente cerrado. Elemental, mi querido Klaus. Eso es lo que dicen los detectives. ¡No! ¡Con todo lo que planeamos! ¡Tuve que dormir en un armario durante dos días! Ustedes dos concibieron un buen plan. Pero nadie se escapa del inspector. No importa. Aún no tienen evidencia. ¡Qué error! Le recordamos a Tony Byrne lo que el Consejo Disciplinario de la Superliga opina del espionaje. Y con toda gentileza hizo un análisis de ADN del calcetín. 22% de queso de patas, 23% de moho y 100% de dingan. ¡Qué bien se siente sentirse mejor! ¡Ah! ¿Y qué es lo que vas a hacer al respecto? Nada. Pero ellos sí. ¡Scarra! Dingan. Somos el Consejo Disciplinario de la Superliga. Vendrán con nosotros. Lo lamento, señor. Como Dingan era un huésped del hotel, tuve que jurar por el Código de Mayordomos que lo protegería. Te juzgué mal, mayordomo. De hecho, me gustaría darte esto. Fuiste el verdadero detective. No, señor. No podría aceptarlo. Ah, te lo ganaste. Además, tengo como 20 más en casa. También lo creo, señor. En algún momento sí pensé que eras el culpable. Usted lo mencionó en varias ocasiones. Así es. El guía Hilda dice que la persistencia es uno de mis dones. No, no los había visto, amigos. Vamos, síganme a Strikaland. Él es Chips. Soy Chips. El guardia de seguridad más leal que existe. Recibiría una bala por mí. No, claro que no. No, es tan humilde. Estos son los mejores momentos de Supastricas. Aburrido, aburrido, a nadie le importa. Esta es la mejor fotografía. Ahora, vayamos con los chicos. ¡Hola, equipo! ¡Oye, Matador! ¡Estamos cambiando! Oye, Matador, hermano. ¿Qué está ocurriendo? Ustedes están dentro de mi programa de reality. ¿Qué? Viviendo la Matavida. No puedes filmarnos sin nuestro permiso. ¿Pero firmaron el contrato de privacidad? Dijiste que eso era una tarjeta de Navidad. Para tu abuela enferma. ¡Argón, argón! ¡Atrápenlo! 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 El Matador Estrella. Eso salió muy bien, creo. Supastricas. Viviendo la Matavida. Supastricas. Supastricas. ¿Viviendo la Matavida? Eso ni siquiera tiene sentido. Antes que nada, ¿qué hayas en esas cámaras? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No griten todos al mismo tiempo! Hable uno a la vez para que las cámaras graben todas las cosas horribles que están diciendo. Oye, Matador, pasamos suficiente tiempo ante las cámaras. No se preocupen. Su privacidad es de lo más importante para mí. No lo es. ¡Ja! ¡Lo sabía! Oye, este es mi programa. No te permito que lo digas. ¡No! ¡Claro que sí! Debiste leer nuestros contratos antes de que nos engañaras para firmarlos. Y ahora, chicos, están por ver el lugar donde ocurre la magia. ¡Claro que no! No hay forma de que permita cámaras en las prácticas de juego. ¡Ah! Las prácticas no dan rating, Matador. No hay suficiente drama. Sí, Dan, si el Matador no recibe su botella de agua favorita. ¡Oye! ¡Niebla glacial no es cualquier botella de agua! ¡Se extrae de un iceberg de hace un millón de años! ¡Niebla glacial! Muchachos, jugaremos contra el cosmos. Quiero a todos en forma, listos para pelear y 100% concentrados. No se preocupe, entrenador. ¡Estoy listo para la acción! La defensa, si tiene que preocuparse. Porque están por entrar a la Mata Tormenta. ¿En serio? ¡Algo! Sí, necesito afinar esa frase. ¡Fue tan sencillo! ¡Ah! 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 ¡Buen intento! ¡Y ahora, el arquero! ¡Ah! ¡Sí! Oye, estamos en tu equipo. ¡Me equivoqué! ¡Ah! 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 Este programa tiene muy buen efecto en el juego del Matador. Y será mejor que lo mantenga así. Los veré a todos en el aeropuerto, temprano y listos. Claro, Capitán Mano. Tal vez. ¿A qué te refieres con tal vez? Relájate, Capitán. Solo fabrico algo de tensión para las cámaras. La esencia de toda la televisión de reality es el drama. ¡Ah! Talento natural. Viviendo la matavida. El Strikajet está por despegar. Pero aún no hay señales del matador. ¡Alégrense! Porque ya estoy aquí. ¡Un momento de su atención! Me gustaría hablar con todos los televidentes sobre algo muy importante. Estudiantes Modelo era un buen programa y fue injustamente cancelado. Tu discurso nerd va a arruinar mi rating. Si sigues haciendo eso, el equipo va a votar para expulsarte del programa. No me importa. Así no funcionan estos programas. Klaus, ¿primer miembro expulsado? ¿Oh, sí? Cargo tus maletas, Matador, pero no me expulses, por favor. ¿Estás bien, Klaus? Klaus tendrá lesiones en la columna y lo más importante, cargará las maletas de diseño del matador. No le cambien a la matavida para averiguarlo. Viviendo la matavida. Mira nada más, ninja. Ese programa es muy malo. Ni me lo digas, Bodhi. Por suerte, estoy aquí para enseñarles cómo debería ser un programa de reality. Estilo ninja. ¿Qué? Ya cualquiera tiene un programa de reality en estos días. El Matador, buenas noticias. Viviendo la matavida es el programa con más alto rating de la televisión. Todo el mundo está viéndolo. ¡Ja, ja! ¡Sí! Eres el mejor matador. Pero existe un pequeño problema. Déjame adivinar. El hotel no tiene niebla mística. Es mucho peor que eso. Estilo ninja ha logrado colocarse en el segundo lugar. Muy bien. Se acabó. Voy a demostrar que viviendo la matavida es el programa reality más auténtico que haya existido. Corte. Hagamos esa línea otra vez. No sentí que tuviera tanta sinceridad. Shakes, compañero del matador. Vestido ninja. ¿Qué bandana elegirá el ninja? ¿Qué bandana elegirá el ninja? Qué presumido es, ¿no creen? ¡Ah, por favor! En serio, viejo. Entregaron tu agua de niebla glacial. No es eso, Shakes. Ya aproveché todas las escaladas en mis ratings y sigo codo a codo con el baboso de ninja. Es un programa de televisión, loco. Ya olvídalo. ¿Cómo te atreves, North? No quieras quedar bien, Klaus. Nadie podrá expulsarte del programa. Mejor no me arriesgo tanto. Muy bien, chicos. Juego de práctica. Delanteros. Quiero toda la intensidad. Defensa. No les perdone nada. Equipo de filmación. Fuera de mi cancha. Sí, sí. Nuestra audiencia no está interesada en ninguna práctica. ¿Recuerdas lo que hablamos el día del partido? Máximo Drava. No te preocupes. Yo me encargo de esto. Oigan, chicos. ¿Cómo está mi cabello? Espectacular. ¡Vuela por los aires! Concéntrate, matador. Supera esto, ninja. ¡Bárbaro! ¡Mi pierna! ¡Ya no volveré a caminar! ¡Shakes, devuélvemelo! ¿De cuándo acá eso es fuera de lugar, árbitro? ¿Estás ciego? ¡Esto es escandaloso! Matador, ¿qué haces? Practicando para el juego, amigos. Supera esto y esto. ¿Puedes con esto? ¡Sí! Vean viviendo la matavida, amiguitos. Pero ni siquiera notaste un gol. Pequeñeces. El matador. ¿Cómo le vendría 90 minutos en la banca a tu rating? Relájese, entrenador. También voy a destruir al ninja en la cancha. Muy bien. Por eso quiero que te vayas temprano a descansar. Ah. Ah. Sí, entrenador. Buen trabajo, chicos. En especial, yo. Tú. Tú. Yo. Yo. Tú. ¿Yo? Yo. ¡Enconten bien! ¡Estamos en el mismo amor! ¡Tenemos mejores escenas del programa! No había visto algo así desde que el odioso programa de la Casa de los Gatos acabó en el set del desfile mobiliario de Antigüedades. Rasgoñándose y peleándose. Esos gritos aún los oigo en mis pesadillas. Al fin, matador. Estás en un buen programa de televisión. ¿Qué dijiste? No alcanzo a oírte hasta el fondo del profundo agujero número dos. No por mucho. Voy a hacer una impresionante fiesta en mi terraza. Lo mejor de Las Vegas estará ahí. ¡Niño! ¿Ah, sí? Bueno, espera a ver lo que yo tengo planeado. ¿Y qué sería? Voy a irme a la cama a buena hora. ¡Qué tristeza! No me gustaría empezar a reírme. Pero sí lo haré. Es la noche antes del gran partido y el matador fue enviado directo a su habitación. ¿Pero a qué hora decidirá dormirse? ¿A las nueve? ¿A las diez? ¿O diez treinta? Averígüenlo en Viviendo la Matavida. Bienvenidos a la extravagante terraza de estilo ninja. Y aquí está la estrella del programa. ¡El ninja! En una motocicleta. En un helicóptero. Acompañándote. Tigres blancos siberianos. ¡Ya basta! ¡Ahora sí se acabó! Necesito hacer algo... dramático. Sí. Estoy muy orgulloso del matador. Ha demostrado ser maduro y profesional. ¿Dónde está? ¡Se acerca! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Se acerca! ¡No! 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 Viviendo la Matavida volverá en un minuto. Esto es sobre orgullo. Esto es sobre rivalidad. Y sobre refrescarse. Niebla glaciar. Esto es sobre honor. Y todo termina por reunirse aquí. Hoy será el día en que destruya al ninja en el rey King. ¿Qué? ¡El matador! ¡Me desobedeciste! ¡Fue una excusa poco profesional! Créanme. No querrán oír lo que dijo el entrenador. ¿Y luego vas a correr hasta que nos entrañas? No. Aún no. Ya ni siquiera sé por qué empezó todo. ¡Entrenador! Decidí salir anoche por una buena razón. Estaba... No me interesa lo que tengas que decir hoy. Pero tengo evidencia. Vea el último episodio de Viviendo la Matavida. ¡Ah! ¡Oh! 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 Y si vuelvo a verlo cerca de mi cancha, llamaré al programa, el entrenador letal. Miebla glacial. Dos equipos entran al campo de batalla, pero solo un equipo saldrá como héroe. ¿Ahora qué le pasó a tu voz? ¿Estuviste cantando otra vez en el karaoke? Así narro los programas de reality. Las superestrellas de la liga ya tienen su programa y yo quiero ser parte de la acción. ¡Fuiste el mejor en la fiesta, ninja! ¿Yo? Tú estabas titiritando en el jacuzzi con los tigres blancos siberianos. ¡Es el único! ¡Es el único! Buddy Watkins Jr. Ese entrenador sí lo entiende. ¡Empieza el juego! ¿Cosmos vencerá los pronósticos con ese atrevido ataque? Parece que sí. El equipo de Las Vegas se ve bien. Y todo se resume a este único hombre y al balón. ¡Qué buena defensa! Klaus corrió toda la cancha para llegar a él. ¿A quién le gusta el strudel y no expulsarán del programa? ¡A este galán! ¡Los supastricas podrán contraatacar! ¡Oh! ¡Oh! Los hombres de rojo no volverán a tener esa oportunidad en toda su carrera. ¿Te mantendrás así de dramático todo el juego? ¡Sí, claro! ¡O quizá no! Tendrán que esperar para averiguarlo. ¡Oye, amigo! ¡Déjenos grabar! ¡Oh! ¡Caerá el reiki! ¡Casi termina el primer tiempo! ¡Y a los equipos se les está acabando el tiempo! ¡Tic-tac! 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 Excelente movimiento del ninja. Y va uno a uno. ¡Terrible intento! Esperaba más del capitán. Y se acabó el primer tiempo. ¡Los equipos sobrevivirán a los otros 45 minutos! ¡Sí! ¡Sí sobrevivirán! Así es como funciona el fútbol. ¿Y qué tal la vida en la matabanca? Broma marca registrada del ninja recién creada. Tus bromas son peores que tu programa. ¿Cómo digas? Número dos. ¡Ah! No me importan los ratings. ¿Por qué? ¡Me interesan muchísimo! Está bien. Tengo que reincorporarme ya. ¿Por qué? Es extraño que yo lo diga. Pero el matador dijo la verdad. ¡Ah! ¡Si pueden expulsarme del programa de reality! No, amigo. El rating de su programa cayó anoche. No habría forma de que ocurriera si hubiera salido. Entonces, ¿qué estuvo haciendo? No lo sé. Pero sé que tendremos que averiguarlo. ¡Oh! Está bien. ¡Ay! Y adoro ese programa. Una noche antes del gran juego y el matador pasa todo su tiempo practicando. Y practicando. Sí, sigue practicando. Miren eso. Practicando. Practicando. ¿Y por qué no quiso decirme qué estaba haciendo? Porque la esencia de un programa de reality es el drama. Pienso que esa línea es muy buena. En verdad, yo no quería perderme el primer tiempo. Pero jugar en supa tricas es mejor que el más alto rating. No eres completamente culpable en esto, matador. En realidad, como el 95%. Pero no por completo. Debí haberte escuchado. ¿Significa que entraré al segundo tiempo? Tal vez. O tal vez no. Sigan aquí para averiguarlo. Ahora ya está entendiendo. Viviendo la matavida. Ya empezó el segundo tiempo. Pero mira eso. No puedo creerlo. ¿Podrás ver? El matador apareció de la nada. ¿Sabías que lo iban a meter hace cinco minutos? ¿Aún crees que podrás competir conmigo, número dos? El único número que me importe el día de hoy estará en el marcador. ¡El matador está en su momento! ¡Demostrémosles a estos mortales que somos superestrellas! ¡Qué paso! ¡Qué visión! ¡El talento! ¡Incastramos! Viviendo la matavida ha pasado del número uno al número dos. ¿El matador podrá anotar el gol que le devuelva la gloria al programa? ¡Descúbranlo en Viviéndola! ¡Regresen a la cancha ahora! ¡Sí! ¡Supas tricas para la eternidad! Impresionante. ¡Hermoso! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Y sigo en el programa! ¡Así se hace! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! ¡Mira el lado bueno! Sigue siendo la estrella más popular de los programas de reality. ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tu video se hizo completamente viral! ¡Ahhh! ¡Quítenme esa cosa de la cara! Supa estricta se va a casa con la victoria asegurada. Bueno, creo que hay una sola cosa más por decir, Klaus, ¿estás nominado para salir? ¡A mí! ¡A mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor, a mí! ¡No! 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 Bueno, muchachos, este fin de semana será muy complicado. Barca es bastante ágil. Dominan la posesión del balón. Y en raras ocasiones, cuando pierden el balón, presionan mucho para recuperarlo de inmediato. Los contraataques y los balones elevados son sus únicas armas. Y eso significa que la preparación debe ser perfecta. ¡Espera, espera, entrenador! No puedo ver ninguno de sus súper entretenidos discursos de estrategia y táctica sin unas palomitas con triple chocolate, malvavisco y mantequilla de maní. Pero presúrate, Klaus. Ya casi están. En unos cuantos segundos. ¡Oh, ya vienen! ¿Gustan palomitas con triple chocolate, malvavisco y mantequilla de maní? ¡Supas Tricas! ¡Cancha Imperfecta! ¡Supas Tricas! Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, ¿supas Tricas? ¡Qué asco! ¡Asqueroso! ¿Qué clase de limpieza se necesita? ¡Palomitas! ¡Chocolate, malvavisco! Además de la mantequilla de maní. ¡Pegajoso, grasoso y crujiente! ¿Cuánto tiempo tardarán? Debemos llegar a Barcelona cuanto antes. Al menos 12 horas. ¡Felicito, hermano! Lo siento, chicos. Les debo una. Seguro que no quieren palomitas con malvavisco de... ¿No? ¡Oye, matador! ¿Cuánto más vas a seguir ocupando la ducha, loco? Voy a salir hasta que termine mi lavado facial, corporal, tallado, tonificado, enjuague y suavizante, fortificador y exfoliante. ¡No lo hagas, hermano! ¡No, no, no! ¡Qué asco! Serás el siguiente en bañarte. Ni modo. Buena suerte si logras entrar el siguiente siglo. En el aeropuerto, otras 12 horas. ¿Alguna idea que me salve del aburrimiento? ¡Juguemos a trolear! ¡Chocarte del Duty Free! ¡Tiendas en el aeropuerto! ¡Más tiendas de Duty Free! ¡Deja de flojear! ¡Punta a entrenar para el partido contra el barca! ¡Todo el chocolate de Duty Free! ¡Shakes! ¿A dónde crees que vas? ¿Quisiera pasear por ahí? Estirar mis piernas. Voy a enloquecer aquí, entrenador. ¡Ah, está bien! ¡Sí! ¡Pero rápido! ¡No quiero que nos retracemos por nada! ¡Todo debe ser perfecto en el juego contra el barca! ¿Qué es esto? Es una bola C-Pactá-Crau. ¿Como la del Cuyo? El C-Pactá-Crau no es una antigua leyenda. ¡Es el deporte más maravilloso del mundo! ¿Sí? Tendré que disentir de lo que dices. No existe nada mejor que el fútbol. ¡Ah! Revisa el cartel A-42 y luego me dices... ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Klaus! ¿Shakes? ¿Qué estás haciendo escondido ahí? Encontré el entrenamiento perfecto para el juego contra el barca. Debo hacerlo sin que lo descubra el entrenador. Al entrenador le gustan las nuevas estrategias. ¿Por qué no se lo propones? ¡Tag! ¡Aléjate de ahí! Los pisos mojados causan muchas lesiones en los jugadores. Lo siento, Dancing Rasta. No me arriesgaré a que te cortes. Ni siquiera lo piensen, muchachos. Klaus, ¿me cubres o no? No lo sé, Shakes. Ya está molesto conmigo por el problema de las palomitas con chocolate, malvavisco y mantequilla de maní. Por favor, en verdad nos ayudará mucho contra el barca. Además, dijiste que nos debías una. ¿Alguien sabe dónde ver el Sepak Takraw en Kuala Lumpur? Puedes ver a los seis. Es acabar con los poderosos joggers. Shakes, está en Kuala. Hey, nada de paseos. Ponte a practicar. Y chocolate del Beauty Free. ¿Envías una foto? Ven a casa de mi mamá. Es imposible mantener un perfil bajo aquí. Sepak Takraw. Sepak Takraw. Sepak Takraw. ¡Eso es lo que necesitamos para vencer al barca! ¡North! ¡Las malas posturas ocasionan lesiones! ¡Ay, por favor, entrenador! ¿No puede obligarnos a estar sentados otras seis horas más? ¡No! ¿Y cómo es que Shakes obtuvo permiso para salir mientras nosotros nos quedamos en la sala de suplicio eterno? ¿Y en dónde está? Hola, habla Shakes. Deja tu mensaje. Shakes dijo que iba a las tiendas Beauty Free. Están justo al otro lado del aeropuerto, entrenador. Quiero que todos se queden exactamente donde están. ¡Ah, sí, sí! ¡Mucho mejor! ¡Qué bueno no ser Shakes en este momento! Estoy de acuerdo. Sí... Creo que voy a ir al baño rápido. Le dije que no se comiera el sobrante de su ropa. Llegó el momento importante, amigos. Es punto para partido en la semifinal de Zepak Takra. ¿Quién lo ganará? ¿Los Aces o los Juggernaut? ¡Los Aces ya están en la final! Mi rodilla se golpeó al caer y me duele. ¿Crees que estarás bien para esta noche, amigo? ¡Estamos perdidos! Tal vez yo pueda ayudar. Ah... ¿Quién eres tú? Eh... Oigan, ¿oyeron que Shakes de Súpa Estricas está aquí? ¿Oyeron? ¡Shakes estuvo aquí! Exactamente, ¿dónde lo vieron? Bueno, en realidad, yo no lo vi. Pero ella sí. ¡Ay, no, por favor! ¡El entrenador va a atraparme! ¿Qué dijiste? ¿Shakes está firmando tenis en la tienda de deportes? ¡Podría lesionarse por exceso de esfuerzo! Eh... Ustedes no ven mucho fútbol, ¿verdad? No. A nosotros solo nos importa el Zepak Takra. Y por eso, no vamos a darle un espacio en el equipo a un novato desconocido. ¡Wow! ¿Eh? Nada mal. Nada mal para ser novato. ¿Por qué quieres jugar con nosotros? ¿Qué ganarías tú? Solo quiero llevar mi juego a otro nivel. Está bien. Hecho. Dejaremos que lo intentemos. ¡Sí! ¡Increíble! Pero una cosa, chicos. ¿Cómo son las reglas? ¡Sí! ¡Estamos perdidos! ¡Sígueme la corriente con lo que dije y te deberé una, ¿sí? ¡Lo que sea por un Zupa Strikas! ¡Bien! ¡Gracias! Si alguien pregunta, ¿Shakes firmó estos tenis? ¿Entrenador? ¿No viste a Shakes por aquí? Sí. Hasta firmó mis tenis. Esta sí es la firma de Shakes, pero tiene diferencias. Como si lo hubiera hecho un niño o un mono entrenado. ¡Que tenga un buen día, entrenador! ¡Gracias! ¡Te debo una! ¡Aguarda! ¡Firma esto por mí y estamos a mano! ¡Con tu nombre esta vez! ¡Ay! Debo dejar de decirle a las personas que les debo una. Si lo único que vas a intentar es avergonzarnos hoy, novato. Tendrás que aprender a moverte aquí. ¡Patada interna! ¡Lista! ¡Patada exterior! ¡Zip! ¡Patada de rodilla! ¡Sencilla! ¡Cabezazo! ¡Ese definitivamente lo he hecho! ¡Patada de flip! Yo le llamo la patada de bicicleta. ¡Guau! ¡Tal vez no estamos perdidos! Tal vez, pero si quieres tener oportunidad hoy, tendrás que lograr la patada giratoria. ¿La patada giratoria? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la que necesito! Permíteme intentarla. ¡No olviden lo que les dije! ¡Estamos totalmente perdidos! Sabía que estos amateurs eran malos, pero este chico... ¡Guau! ¡Qué bueno que te tapas la cara! ¡Porque avergüenzas a todo el mundo! ¿Quiénes son estos rufianes? ¡Ah! Ojalá no hubieras preguntado. Y aquí vamos. Venom. Radler. Peace. Y todos juntos somos... ¡Fighters! Esos son los adversarios. Shakes, a la sala VIP, por favor. Shakes, a la sala VIP, por favor. ¡Ah! ¿En dónde está? Ese hermano es adicto al Natter. Envíele un mensaje por ahí. ¡Nati! ¡No! ¡Natter! Querido Shakes, dime a dónde te fuiste. He estado buscándote en todos lados, Shakes. Nuestro vuelo saldrá en tres horas. Por favor, regresa a la sala VIP en este instante. O... ¡Oigan! ¡Ya se descompuso! ¡Claro que no! Solo se permiten 120 caracteres. ¿Qué? ¡Qué insensatez! ¿Cómo puedes decir algo con tan pocas palabras? No lo sé. Lo hemos hecho. De algún modo. Oh. Muy gracioso. LOL. Estadio Merdecai. Entrada principal. ¿En verdad te vas a dejar eso? Es que soy tímido. Además, no hay código de vestimenta. ¡Vipers! ¡Vipers! Tienes un punto. Bienvenidos a la final de Sepak Takraut de Kuala Lumpur. ¡Son los Vipers! ¡Oh, sí! ¡Dame una B! ¡Vipers por siempre! ¡El título es nuestro! ¡Contra los Aces! ¡Vamos, Aces! ¡Vamos a ganar hoy! Oigan, ¿quién es el nuevo? No me responde Nathie. ¡Nathie! Se acabó. Si no encuentro a Shakes, ahora llamaré a la policía. ¡Ay! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Hola? Quisiera reportar a... Ah, olvídelo. ¡Alto, Shakes! ¡Ven de inmediato! ¡Vamos! ¡Inerset para los Aces! ¡Amigos! ¿De dónde sacarían ese chico? ¡Vipeling! ¡Ven para acá! Alguien debe saber quién es nuestro hombre misterioso. ¡Shakes está en Koala! ¿Envías una foto? ¡Ven a casa de mi mamá! ¡Nuestro vuelo saldrá en tres horas! Creo que ya sé quién es. Y sé cómo detenerlo. Oigan, superfans. No se pierdan a Shakes porque juega en la final de Sepak Takrao. ¡Vipers! ¡Oye, Vipeling! ¡Gánate el derecho de hacer ese movimiento! ¡Detesto tu actitud! ¡Ah, chicos! De acuerdo con Natter, Shakes está ocupado jugando en la final de una loquera de torneo como The Volleyball y Fútbol. ¡No me digas! ¡El entrenador se volverá loco cuando lo descubra! ¿Y... va ganando? ¡No! ¡Yo! ¡A mí! ¡Superstricas! ¡Sí! Esto no se ve nada bien. ¡El segundo set es para Vipers! ¡Concéntrate, novato! ¡Corres por todo el lugar! Ah... es que... tengo que encargarme de algo rápido. ¡Miren eso! ¡Ahora sí estamos 100% perdidos! Por favor, no me digan que me vieron. No se pierdan a Shakes porque juega en la final de Sepak Takrao. ¡Parece que Shakes está jugando Sepak Takrao en Kuala Lumpur! ¿Nada de fotos? ¡Todo eso es Photoshop! ¡Heg News! ¡No hay pruebas! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Está ocupado! ¡Ya sabemos! ¿Shakes? ¿Por qué no le pides ayuda a tu entrenador? ¡Oh, cierto! ¡Él no sabe que estás aquí! ¡Arreglemos esto en la cancha! ¡No lo hagan así! ¡No tiene caso pelear! ¡Porque fuiste vencido! ¡Por los Vipers! Ya hicieron su pose, ¿no? ¡Duh! ¡Apresúrate, Shakes! Si su equipo no se integra en cinco minutos, los descalificaré. ¡Dablemente perdidos! Los rumores son ciertos. Estoy jugando la final de Sepak Takrao, pero estoy encerrado en el vestidor. ¡Ayuda! Debo ganar la final. ¡Vaya! El entrenador me va a matar. ¡No! ¡Oiga! ¿Ya vieron a Shakes en los pasillos? ¿Shakes? ¿La estrella de su pastica? ¡Shakes! ¡Alguien mencionó a Shakes! ¡Ya te tengo! ¡Shakes! ¡De verdad eres tú! ¡Sí! ¡Shakes! ¿Quién dijiste que eras de nuevo? Solo un amigo que quiere llevar su juego a otro nivel. ¡Funciona para mí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Eso se sintió algo raro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Punto para partido para el equipo Aces. Shakes, si vamos a ganar esto, debes hacer algo diferente. La patada giratoria. No lo sé, aunque no lo hice bien la última vez. Por favor, eres Shakes de su pastricas. Y es lo que han estado gritando esos fans. ¡Shakes! 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 ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Sí, sí, sí! Sí. ¡Shakes! ¡Excelente improvisación, novato! Pero aún debes perfeccionar la patada giratoria. Sí, debo seguir trabajando. ¡Viva los SES! ¡Muy bien! ¡Vamos, los mejores! ¡Vamos, los mejores! ¡Vamos, los SES! Se acabó, Shakes. ¡Nos vamos en 30 minutos! Si no sales en este instante, voy a derribar la puerta. ¡Tres, dos, uno! Hola, entrenador. ¿Shakes? ¿Dónde estabas? Ah, pues, pude dormir, comí, envié unos nats. Dijo que me relajara, ¿no? Bien. Pero solo vuelve a la sala VIP, ¿entendiste? Aguarda. Una cosa más. Quita el náter de mi teléfono. No soporto que esté sonando todo el tiempo. Seguro, entrenador. Día de partido en el Foxcar. Barca supera a su pastricas. ¿Y cuáles son las reglas de ese deporte? Barca demuestra que son el equipo a vencer. ¡Uf! Pero hay oportunidad. Un balón al aire de Dancing Rasta. Pero Klaus se adelanta para recibirlo. ¡Guau! Parece que estuvo entrenando fuerte estos días. Klaus tiene opciones. Pero la lanza a la zona del centro. ¡Patada giratoria! ¡Ah! ¡Gol! ¿De dónde rayos salió eso? ¡Sí! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Al fin lo lograste. Nada mal para un novato.